La PNC realiza capturas en allanamientos, conozcamos más detalles que nos tiene nuestro borresponsal. La PNC reportó este 14 de febrero la captura de una banda de presuntos robafurgones integrada por al menos 10 hombres, quienes fueron interceptados en la colonia Quintas Vallarta, carretera a Tazisco. Los 10 individuos, según el informe policial, forman parte de una presunta banda criminal que atraca y roba vehículos pesados que transportan mercadería de todo tipo en esa ruta del país. Las autoridades explicaron en un comunicado que los detuvieron en un operativo que llevaron a cabo en la colonia Quinta Vallarta, en el kilómetro 72 de la ruta de Escuintla a Tazisco, Santa Rosa. Hasta ahora, la PNC no ha revelado la identidad de los arrestados y el operativo se encuentra en desarrollo.